Es un día muy triste, hoy me lo dice en la lluvia Todas las nubes son grises desde tu partida Me siento vacío y le hablo a la luna Todas esas noches largas sin tu compañía No voy a intentar, no estaré contigo Aunque para mí sea un castigo Los dos no podemos estar unidos Sé que la vida sin ti no tiene sentido Pero con el paso del tiempo sentiré un alivio Sé que me aferré a algo que nunca fue mío No se te vaya a olvidar el que más te quiso Lo voy a intentar, estaré contigo Aunque para mí sea un castigo Los dos no podemos estar unidos